Buenas tardes, este es el corte informativo de este miércoles. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que durante su campaña de 2006 recibiera financiamiento por parte del narcotráfico, como señaló un reportaje del medio estadounidense ProPublica y que ha sido retomado por medios opositores en México para una campaña de guerra sucia en su contra, aseguró el mandatario. A pesar de que el propio artículo no prueba algún vínculo de estos grupos con el presidente, López Obrador atribuyó esta campaña mediática a la temporada electoral. Una jueza federal ordenó la suspensión inmediata de las corridas de toros en la Plaza México en respuesta al amparo promovido por la Asociación Civil, Todas y Todos por Amor a los Toros. Esta medida es temporal y el próximo 7 de febrero se definirá si se otorga la suspensión definitiva. Esto ocurre a unos cuantos días de la primera corrida de reapertura, la cual reunió a miles de aficionados taurinos en el Coloso de Insurgentes. El presidente celebró que la bancada del PRI en el Congreso apoyará a Morena para la aprobación de la reforma al sistema de pensiones. Sin embargo, López Obrador aclaró que no se permitirá que el PRI imponga condiciones para votar, por lo que dejó claro que no habrá negociaciones en los principios de la reforma. Hasta aquí el Corte Informativo. Estas y más noticias a las 6.30 de la tarde por Informativo 14.